Un saludo grande para todos. Gracias por acompañarme para ver este video. Hoy lo que quiero hacer es darles una presentación para explicar un poco más del proceso sobre las negociaciones y darles información también muy importante sobre nuestro presupuesto. Para los que no me conocen, yo soy Godiel Crossfrey, superintendente orgulloso del distrito escolar de Linwood. Déjenme empezar esta presentación. Y antes de que empiece esto, déjenme una vez más decir esto. Bueno, nosotros apreciamos a todos nuestros empleados. Les agradecemos por todo lo que ellos hacen para nuestra comunidad y, más importante, para nuestros alumnos, nuestros estudiantes, incluso a todos los maestros. Ellos están haciendo todo lo posible para dar el apoyo necesario para que ellos tengan éxito para el futuro. Ahora, déjenme empezar esta presentación. Solo que les voy a platicar aquí es que ya hemos tenido ocho reuniones con los maestros sobre negociación. Nosotros tenemos tres sindicatos aquí en el distrito escolar de Linwood. Tenemos CSCA, SCIU y también Linwood Teachers Association. Y ahorita estamos en el momento negociando con el sindicato de CSCA y con los maestros. Empezamos con los maestros en noviembre del 22. Y cada año empezamos un nuevo proceso de negociaciones con cada sindicato. Hemos tenido aproximadamente ocho reuniones. Aparte del salario y los beneficios, también tenemos, ya hemos llegado a acuerdo en ciertos artículos. Lo que no hemos llegado a un acuerdo es sobre los salarios y la seguranza médica, como pueden ver. Nosotros la última vez ofrecimos 5%, aparte 5% de bonificación única, o sea, un one-time bonus. Y últimamente ofrecimos 2% más, o ya es al 7%, aparte del bonus que recibirán. Lo que los maestros están pidiendo es 14%. Y nosotros, viendo el presupuesto, sabiendo lo que tenemos hoy, y también tenemos que tener un presupuesto que tenemos que entregar al condado y al estado. Y tenemos que asegurar que tenemos los fondos para pagar los salarios y otras necesidades por tres años. Y es algo que es muy importante que ustedes sepan, que el presupuesto no es lo más por un año. Aquí les voy a enseñar el proceso de negociaciones. Yo, como superintendente, no pertenezco al equipo de negociaciones del distrito. Tenemos un equipo. Los maestros también tienen un equipo. Ahí pueden ver, estamos en continuación con las negociaciones. Y nosotros, de buena fe, seguimos hablando y estamos aquí para proponer el presupuesto, los gastos que tenemos, y las otras necesidades también. Si llegáramos a no poder llegar a un acuerdo, ahí se declara un callejón sin salida. Y luego de ahí llegaríamos a conciliación y luego a una investigación. Básicamente, el arbitraje o conciliación y la investigación, nosotros tenemos otro grupo que vendría, miraría el presupuesto, miraría lo que los maestros están pidiendo, lo que nosotros estamos ofreciendo, y tratamos de llegar a un acuerdo de esa manera. Y nosotros ya estamos listos para que venga otro grupo, para que nos ayude a llegar y a terminar esto, porque tenemos que seguir adelante. Ok, eso es el proceso de las negociaciones. Ha habido preguntas sobre Work to Rule, trabajo al reglamento. Esto es una táctica para poner más presión a nuestro distrito. Y básicamente, los empleados tienen un contrato, por ejemplo, de 8 a 3, o 8 a 3 y media. Y después de esas horas del contrato, lo que esto indica es que no, le están pidiendo a los maestros de que no hagan más de lo que está en el contrato. Y eso puede afectar, por ejemplo, la tutoría, periodo de suplencia y tarea adicionales, incluyendo, por ejemplo, escuela de sábado, escuela de verano. Yo tengo confianza de que vamos a sobresalir a esto, pero al mismo tiempo, esto sí está afectando a los estudiantes. Yo sé y me duele, pero al mismo tiempo, es la táctica de la unión. Y nosotros tenemos que respetar su decisión. Y si ellos creen que esto va a ser efectivo, esa es la decisión de ellos. No es algo que nosotros estamos imponiendo. Y yo, por ejemplo, no estoy en acuerdo con esto, pero tengo que respetar la unión y si ellos creen que esto les va a ayudar también. ¿Cómo se comparan los salarios de nuestro distrito aquí en Linwood a otros distritos? Y ahí, como pueden ver, el distrito de Linwood, en comparación a la mediana de los 80, hay 80 distritos aquí en el Condado de Los Ángeles. Entonces, en comparación con los otros distritos, en comparación, por ejemplo, nosotros empezamos, el promedio salario para un nuevo maestro, un poquito más de 55 mil dólares. La mediana en el Condado es aproximadamente 52 mil dólares. Y como comparamos a los otros distritos que provieron esta información, o sea, distritos del kinder al dócimo, porque no todos los distritos tienen los mismos niveles, estamos 14 de los 44. Y como pueden ver, ya con 20 años, aquí en el distrito de Linwood es 105 mil dólares, en comparación a la mediana de 104 mil dólares anual. Y eso es 16 de los 47 distritos. No estamos abajo, no somos los más altos tampoco, pero ahí como pueden ver, y esta información es pública. Ustedes la pueden verificar, viene del Condado de Los Ángeles, y es efectivo hasta el año pasado del 22. ¿Ok? Y nosotros queremos ser transparentes para que ustedes vean cómo se comparan los salarios de nuestros empleados, específicamente los maestros, a otros distritos. Cada año, los maestros reciben un aumento, aproximadamente de un porcento y medio, aproximadamente con mil trescientos cincuenta dólares. O cada año, aunque no haya negociaciones, ellos automáticamente reciben un aumento. Y ahí pueden ver que, aparte, aproximadamente 20% del salario de los profesores, de los maestros, también apoyamos para su pensión. Y eso supone, aparte de los dieciocho mil dólares por cada empleado. Entonces, nosotros pagamos el salario, pagamos beneficios y también pagamos la pensión. Y eso lo tienen que tomar en cuenta, porque no nomás estamos pagando el salario. Y aquí, aproximadamente, el salario de los maestros en Linwood van a ver que es casi noventa mil dólares. Y ahí pueden ver el sueldo promedio de un maestro. En este momento, sin el cinco por ciento, es aproximadamente noventa mil dólares. Ellos trabajan ciento ochenta y cinco días, seis horas y media al día. Si ellos, por ejemplo, trabajan en escuela de sábado, tutoría después de escuela, trabajan en escuela de verano, ellos pueden ganar más dinero también. Eso no incluye lo que hacen después de escuela o durante el verano. Y ahí pueden ver que, aparte de lo que pagamos, como dije, también pagamos la pensión y pagamos los beneficios para lo médico también, que incluir el dental, la visión y de la salud también. Y ahí pueden ver abajo de que un aumento salarial de cinco por ciento aproximadamente es cuatro mil quinientos dólares más para los empleados. O sea, si una vez más siguen, están ganando como noventa mil dólares por el promedio aquí en Linwood, sería aproximadamente cuatro mil quinientos más anual, aparte de un bonus de cuatro mil quinientos. Sería aproximadamente nueve mil dólares más para este año. Lo que ha habido también preguntas es sobre los consultores. Quiero explicar algunas cosas. Sí tenemos veintiún millones de dólares y de esos veintiún millones de dólares nosotros pagamos para varias cosas. Estos fondos se usan, por ejemplo, si cualquier maestro va a una conferencia, si tenemos gastos de luz, de gas, de gasolina para los coches y los automóviles que tenemos aquí, los autobuses. Todo eso ha aumentado también para nosotros como distrito. Y nosotros tenemos que tener los fondos para estos gastos. Y ahí pueden ver de los veintiún millones de dólares, aproximadamente como diez millones se están usando para esto. Lo que quiero estar muy claro es de que los once millones que quedan ahí son para los estudiantes. Y yo no como superintendente puedo usar esos fondos para salarios. No lo puedo usar para los empleados. Tiene que ser específicamente para los alumnos. Yo les he dicho a los maestros de que si ellos quieren algo de estos fondos, ellos tienen que proveer los servicios. Eso puede ser en la arte, puede ser la tutoría, puede ser ayuda para la mental salud, la salud mental. O sea, hay varias cosas que se pueden usar. Los fondos podemos agregar días adicionales al año escolar. Podemos agregar otros quince minutos cada día o tres días a la semana. Pero se tienen que usar para servicios específicamente para los estudiantes. Y estos fondos les pertenece a ustedes como la comunidad y para los estudiantes. Y yo sé que eso tal vez se puede confundir uno. Pero para mí es muy claro de que los fondos son específicamente para los estudiantes. Y no se pueden utilizar para otras cosas. Y eso no va a cambiar. Me han preguntado también, ¿por qué no lo podemos hacer el 14%? Aquí les doy una tabla que les puede explicar y mejor ayudar de por qué no lo podemos hacer. Recuerden que nosotros, como cada visito en el estado de California, tenemos que entregar un presupuesto al condado y al estado que asegura que nosotros tenemos los fondos para pagar los gastos por tres años. Ahí pueden ver los tres años, incluso este año, hasta el año 24-25. Si nosotros diéramos 14%, ahí pueden ver los gastos de cada año, porque no nomás es 14% este año. El siguiente año es 28% y luego 36%. Entonces cada año va aumentando y nosotros tenemos que poder pagar los gastos por tres años. Y ahí pueden ver que el siguiente año, los faltaría 11 millones de dólares y el siguiente año, el tercer año, los faltaría aproximadamente más de 23 millones de dólares. Entonces esto no fuera aprobado por el condado ni por el estado. Y hay consecuencias. Si nosotros no podemos pagar los billes, yo no puedo hacer dinero. Y el estado requiere que nosotros tengamos un presupuesto que sea balanceado. Y aquí pueden ver, en este ejemplo, de que un aumento del 5% que nuestro personal ha determinado, que es lo que podemos darle a los empleados. Entonces ahí pueden ver con un presupuesto de un aumento del 5%, ahí pueden ver que tendríamos el saldo final cada año para pagar nuestros billes, los gastos. Y aparte, nosotros como distrito, es obligatorio de que mantengamos 3% de lo que es las reservas por un caso de emergencia. Y ahorita como va la economía, no solamente en el estado de California, pero en todo el país, esto va a ser muy importante para nuestra comunidad. Si no tenemos esto en lugar, esto les va a afectar programas a los estudiantes y al personal y también a los padres. Esto afectaría los programas que tenemos disponibles en nuestra comunidad por el distrito. Y también les afectaría al personal porque es posible que tenemos que despedir a los empleados. Y no estamos a ese punto con el 5%. Ahora, también me han preguntado, ¿qué hemos hecho nosotros en comparación a otros distritos? Yo no tengo la información de todos los distritos, pero hay esta información que tengo disponible. Y la pregunta para ustedes es, ¿cuánto han recibido ustedes en sus hogares aumento en salario en los últimos 6, 7 años? Aquí pueden ver desde el año 2015, cuánto hemos ofrecido a nuestros empleados es más del 23%. Y ahí pueden ver en comparación a Alhambra, El Monte, Long Beach y otros distritos, lo que sea en comparación. Entonces, ahí pueden ver que hemos ofrecido 23%, aparte del bonus de 11% para los empleados. Y esto todo es público y lo pueden obtener oficialmente por el condado. ¿Cuánto se les paga a los maestros por tiempo hora extra, verdad? Ahí pueden ver cómo se compara la hora extra para nuestros maestros en comparación a otros distritos. Ahí pueden ver, por ejemplo, West Covina. Ellos pagan aproximadamente 37 dólares la hora. Nosotros pagamos 57, más de 57 dólares la hora en comparación a otros distritos. Entonces, es otra manera que nuestros empleados pueden recibir pago o sueldo adicional en comparación a otros distritos. La otra cosa que quiero asegurar de que ustedes están bien y que entienden esto bien es nosotros hemos recibido una carta del condado de Los Ángeles que básicamente lo está diciendo con un aviso que tenemos que hacer recortes en nuestro distrito. Esto no es algo que queremos hacer, pero lo tenemos que hacer. Y si no lo hacemos, hay consecuencias, como dije anteriormente. Pero la carta la recibimos el 14 de septiembre del año pasado y básicamente lo están anunciando de que nosotros estamos gastando más dinero de lo que tenemos. Entonces, estamos gastando 8,000 más de lo que tenemos para el próximo año. Entonces, tenemos que hacer cambios. Entonces, lo que ellos le están pidiendo es un plan de cómo vamos a recortar los fondos para poder mantener los programas y servicios aquí en el distrito. Esta carta está disponible para ustedes en nuestra página electrónica sobre las negociaciones. Por favor, véanla. Yo sé que está en inglés, pero está disponible para que ustedes vean lo que estamos batallando también, porque no nomás es proveerle más fondos a los empleados. Me gustaría hacer eso, pero también tengo una obligación a ustedes como la comunidad y más importante para nuestros estudiantes. Entonces, mirando al futuro, ¿qué significa esto? Nosotros los comprometemos a seguir haciendo lo mejor que podamos, ¿verdad? Para nuestros estudiantes, para nuestro personal y para la comunidad. Tenemos que hacer ciertas cosas para asegurar de que vamos a tener nuestras finanzas en orden para pagar los gastos por los próximos tres años. Estamos analizando todos los contratos, todos los gastos que tenemos para poder hacer los recortes, pero todo eso se tiene que hacer en colaboración. Se tiene que colaborar con los padres. Tenemos que saber lo que es importante para los estudiantes. Es importante que tengamos las pláticas con los tres sindicatos, porque solamente de esa manera vamos a salir adelante. Tenemos que colaborar y ahorita, como antes, es tan importante de que nos sientamos en la misma mesa, de que estemos de acuerdo, de que los jóvenes, nuestras sociedades son lo más importante y cómo vamos a sobresalir para solamente en este año, para los años también para el futuro. Y la otra cosa es de que queremos asegurar de que los programas que tenemos en nuestro distrito, que continúen para el futuro. Si no hacemos estas cosas, ¿qué es lo que puede pasar en nuestro distrito? Pues ahí pueden ver, podemos llegar a la quiebra, podemos llegar a la bancarrota. Si nosotros damos un salario más de lo que tenemos fondos, el condado o el estado puede tomar control de nuestro distrito. Y lo hemos visto que pasó en el año 2012 en el distrito cerca de nosotros, Englewood. Vayan y hagan un Google search. ¿Qué pasó en Englewood en 2012 cuando el distrito les ofreció más fondos a los empleados de lo que ellos podían pagar? Inmediatamente, el estado tomó control del distrito, forzaron al distrito que tomara un préstamo grandísimo para que puedan pagar los gastos. Se fueron de 17,000 estudiantes aproximadamente a menos de 7,000 estudiantes. Y 10 años después, todavía están debajo del control del estado. Y eso no es bueno para la comunidad. O sea, ustedes tienen que poder controlar y decidir cuáles programas y cuáles servicios van a tener aquí en su comunidad. Puede haber más alumnos en cada salón. Y eso es algo que ustedes tienen que saber. También podemos, los puede forzar esto a despedir a nuestros empleados. Y últimamente hemos tenido más empleados en las artes, consejeros, trabajadores sociales. Y yo personalmente creo que es importante que tengamos empleados que tienen experiencia y empleados que están entrando nuevo a la profesión. Eso es lo mejor para los estudiantes y para la comunidad. Y la última cosa es que puede haber menos programas y servicios para los padres, para las familias y para la comunidad. Y también nosotros hemos progresado mucho. Voy a parar de compartir esto. Hemos mejorado mucho como distrito, pero tenemos que seguir adelante. Yo ya tengo, estoy cumpliendo 12 años aquí en el distrito escolar de Linwood. Ustedes ya me conocen, saben quién soy y por qué estoy aquí. Yo estoy aquí para servir. Yo estoy aquí para ustedes. Y yo estoy aquí también para asegurar de que nosotros tengamos los fondos para seguir haciendo lo mejor que podamos en colaboración para toda la comunidad y siempre tomar en cuenta nuestros jóvenes. Ustedes saben que yo amo y estoy dedicado aquí a la comunidad de Lengua. Estoy muy agradecido de poder servirlos a ustedes. Pero al mismo tiempo, yo estoy agradecido y no tengo nada malo que decir de nuestros empleados. Nuestros empleados son dedicados, están aquí para sus jóvenes, sus hijos y hacen mucho para proveer un ambiente mejor para todos nuestros jóvenes. Y una vez más, si hay preguntas, por favor, escuchen mis mensajes, vean nuestra página electrónica donde pueden recibir mucha más información, averigüen, hagan preguntas, pidan verificación. Si alguien les dice algo, pidan las pruebas. Yo todo lo que les voy a decir va a ser la verdad, aunque sea a veces difícil. Yo siempre voy a ser honesto con ustedes y espero de que, no por mis palabras, pero por mis acciones, de lo que hemos logrado en los últimos 12, 5 años, yo como superintendent, que pueda haber demostrado eso. Muchísimas gracias una vez más por su apoyo y por la confianza de tener sus hijos en nuestras escuelas. Les agradecemos a todos y que pasen un buen día.